A continuación vamos a hacer el siguiente problema. Si el 25% de una cantidad es 68, ¿cuánto será el 43% de la misma cantidad? Mirad, vamos a escribir aquí, 25% es 68. Tenemos que hacer así una flecha, ¿de acuerdo? 68, entonces el 43% va a ser igual a x, x es lo que no sabemos, ¿cuánto será? No lo sabemos, ¿de acuerdo? De donde va a quedar la siguiente relación, 25 entre 43 va a ser igual a 68 entre x. Esto es una regla de 3 simple, ¿de acuerdo? Lo que queremos averiguar es el valor de la x, de donde x va a ser igual, mirad. Tenemos que multiplicar en cruz el 43 por 68 y al resultado, a lo que nos dé, lo dividimos entre 25, entre el número que está opuesto a la x, ¿de acuerdo? Venga, 43 por 68 entre 25. Esto va a ser igual a 116,96. ¿Cuánto será el 43% de la misma cantidad? Vamos a poner aquí una r de respuesta, será, será 116,96. Y hemos concluido.